Y ahora sí, continuamos con el programa con mi querida amiga Daniela Gutiérrez. Gracias, Adriana. Bueno, ya estoy acá lista por recibir a una amiga mía, Abril Teani, con su mamá, Soledad Pajés. Muchas gracias por venir. Sole, muchas gracias por traerla a Abril para que se haga compartiendo un ratito con nosotros. Gracias. Gracias a vos por invitarnos. No, muchas gracias. Me encanta. ¿Cómo estás, Abril? Bien. Bien. Yo les voy a contar. Yo Abril la conocí en el año 2018, 2017. 19, me parece. En el año 2019. ¿Por qué esta señorita que ustedes están viendo ahí en cámara con esa boca roja pintada hermosa, que te está posando, ella en su momento soñaba con ser modelo. Y cuando leí la noticia dije, ¿qué? Yo quiero conocerla. Y la conocí, la entrevisté hace un par de años atrás. Y el otro día le decía a Sole, no sé por qué me acordé de Abril. Y quería saber qué es de la vida de Abril y acá la tengo. ¿Cómo andamos, Abril? Bien. ¿Bien? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Demasiado. Demasiado, ¿ah? ¿Ya estás? ¿Has vuelto al cole? ¿Cómo has sido? Estoy estudiando hotelería. Ah, ¿hotelería estás estudiando? Sí. ¡Guau, Sole! ¿Cómo es eso? Mira, hay una escuela donde hacen cursos, digamos, talleres. Y bueno, nos interesó el tema de la hotelería teniendo en cuenta que Abril habla dos idiomas. Ajá. Y nada, me parece útil darle herramientas, ya va a cumplir 18 dentro de poco, entonces me parece útil darle herramientas para que en un futuro se pueda independizar como cualquier ser humano. Total. Por eso, ayer cuando hablaba con Sole, porque a mí me encanta hablar previamente con las personas que voy a entrevistar para conocer un poquito más, y ella me comentaba todo esto de las herramientas que quieren darle a los hijos, que me parecía sumamente importante que estuviera Sole acá contando, ¿no? La experiencia como papá. Claro, sí, creo que es eso, es darle las herramientas para que dentro de las capacidades que cada ser humano tiene, ella pueda desenvolverse y bueno, no tener que depender de por vida de alguien, ¿entendés? Y ustedes también como papás estar seguros, ¿no? Sí. De lo que le están dando a ellos y prepararlos, me parece que está buenísimo. ¿Y cómo es el tema de la hotelería? ¿Te gusta? Sí. ¿Sí? ¿Tenés muchos compañeros? Sí, muchos. ¿Sí? Che, escúchame, y con el tema del desfile, porque tuvo que estar un poquito en stand-by por la pandemia. Sí. Pero seguimos ahí en pie, todo. Sí, todo. ¿Te gusta? Sí. Y también escuché que te gustaría, mira, estamos viendo imágenes ahí, miren qué monona Abril en la pasarela. ¿Te acordás de esos desfiles? Sí. ¿Sí? ¿Qué sentías ahí en la pasarela? Me sentí mucho. ¿Sí? ¿Y qué te gustaba? Bueno, también multifacética. Sos una chica obviamente relacionada con el arte. Abril, ¿qué es lo que más te gusta? Maquillarte, peinarte, vestirte. Me encanta en todo. ¿Todo? Sí. ¿Estás todo el tiempo en casa maquillándote, peinándote? Poquito. ¿Poquito? Sí. ¿Dónde fue el desfile ese? Contale a Dani. El Mendoza Shopping. El Mendoza Shopping. Y también leí que te gustaría ser reina de la Vendimia. Sí. Contame eso. ¿De dónde? ¿De Godoy Cruz? Sí, de Godoy Cruz. ¿Sí? ¿Te gustaría? Sí. ¿Te gusta la Vendimia? Mira, ahí escuchamos. Si tuvieras que tirar un beso, cual reina de la Vendimia, ¿cómo sería? Hacemos un plano ahí. Vamos. ¿Te gusta la Vendimia? Sí. ¿Es sole de estar, de ver esas cosas? ¿Cómo es? Sí, bueno, le encanta, le encanta todo el espectáculo. Le gusta mucho bailar. Tenemos gente conocida, la cuñada de ella, una de las cuñadas, estuvo también participando en la reina de la Vendimia ya hace unos años. Así que, bueno, también imagínate, ella la reempuja porque también quiere que siga sus pasos. Total, una reina. Y aparte, bueno, en el taller de hotelería también aprendió realmente qué es la Vendimia, aprendió sobre los vinos, sobre los vinos de Mendoza. Mirá, qué bueno. Así que está bueno, está bueno. Si me tendrías que contar a mí un poquito de los vinos de Mendoza, ¿qué me dirías? Se ve con el colpa y es un poquito giro. Ah, perfecto, así, hay que girarlo para que no se caiga, para que no agotee. Sí. Me encantó, mirá que yo te digo que me gusta mucho el vino. ¿Y qué otra cosa aprendes ahí en donde estudias, Abril? Aparte de hotelería. Sí. Estás con tus compañeros, tenés muchos amigos. Sí, todos. ¿Sí? Y Sole, me decías el tema de los idiomas, ella habla dos idiomas, habla inglés también. Sí. Y si yo te hablo, bueno, no, yo soy malísima en inglés. ¿Y te gusta? O sea, ¿te manejas bien? Sí. ¿Hablas de las dos formas? Poquito. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cuántos? Thirteen. Muy bien, perfecto. Sole, qué bueno esto que uno por ahí desconoce, ¿no? De la educación, la parte laboral. ¿Cómo llegaste a eso? Son chicos de distintas edades, ¿cómo...? Eh, vos te referís a lo que es el taller, el colegio. Claro, claro, claro. Bueno, nada, pasa que los colegios para personas con discapacidades, diferentes discapacidades, ahora la nueva propuesta es orientarlos en talleres para un futuro, ¿no es cierto? Para darle herramientas. Claro. Entonces, bueno, nos pareció algo que realmente tiene una salida laboral. Total. ¿Entendés? Y que puede, o sea, se puede hacer su futuro, puede ser independiente, podría trabajar, alquilar un departamento, comprarse, o sea, mantenerse por sí misma. Eso es lo que nos interesó. ¿Y ustedes se sienten más tranquilos al que estén estas herramientas acá? Sí, nos sentimos más tranquilos como familia y todo, pero viste, uno por ahí siempre está con ese... Sobreprotegiendo, ¿no? Sí, sobreprotegiendo y como que te parece que nunca se va a poder como liberar de nosotros en una forma o independizar de nosotros, pero es súper independiente, o sea, si fuera ella va sola a la escuela, vuelve sola a la escuela, o sea, se hace... y ella, según lo que ella me dice, las intenciones de ella es de trabajar, ya sea en un hotel, en un café, le enseñan lo que es la cafetería también. ¿Te gusta todo eso, Abril? Sí, mi cantería. Sí, estar sirviendo café, atender a las personas. Sí. ¿Sí? ¿De qué te gustaría trabajar a vos? ¿Qué siempre decís? En la vendería. En la parte de lo que es la vendería, planchado. Ah, ¿te gusta? Sí. Y porque está en contacto con la ropa. Claro, claro, le gusta estar, claro, ver la ropa y todo eso, mirá que bueno. Sole, ¿cómo te sentís vos hoy como mamá con la sociedad? ¿Te sentís tranquila? ¿Tenés miedo? ¿Cómo lo llevan ustedes? Creo que vos como mamá me vas a entender y como que el miedo no se te va nunca. No, no importa la edad, no importa. Pero creo que la sociedad está cambiando, está cambiando. Cuesta un poco, cuesta la parte visual, es como que enseguida ya haces un cambio cuando ves a una persona con discapacidad, como que instantáneamente haces un cambio de mirada. Pero creo que está cambiando, creo que está cambiando, que estamos incluyendo más. Muchísimo, eso es cierto. Nosotros con Abril no hemos hecho diferencia en nada. O sea, Abril, bueno, ahora está todo, ella está un poco alejada de sus actividades por la pandemia. Pero ella va a una escuela de danza para personas sin discapacidad, está incluida en su escuela de modelaje también. Eso me parece que es re importante ahí el trabajo de los padres, que debe ser re difícil, porque a mí también me pasa como mamá, el soltarlos y el dejarlos, que ellos solos pueden. Viste que uno por ahí subestima al hijo y yo estoy al lado tuyo y yo me quedo y no, hay que dejarlos ser. Sí, 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 hay que dejarlos. Y se ve reflejado que ella, bueno, hoy está acá, la estoy entrevistando y vos me comentabas que no la están sacando mucho por el tema, te están esperando la segunda dosis y todo eso. Entonces yo valoro que dejen que ella haga lo que le gusta y que la apoyen, me parece que eso es para todos los papás en general. Abril, ¿sabes qué? Yo tengo muy buena relación con tu mamá, no se lo sabías. ¿Sí? Tu mamá me contó que entre lo de poquito es tu cumpleaños. Sí. El 3 de octubre. Sí. ¿Sí? ¿Y cuántos cumplís? 18. ¿Qué edad? ¿Qué tenés pensado hacer ese día? Me diría de comer una torta. ¿Y un asado? Sí, asado también. También lo dijiste, que me vas a invitar. Obvio. Ah, ahí está, y vas a invitar, vos tenés mucha familia en Córdoba, tenés muchos familiares porque ella es tía, tiene cuatro hermanos, una familia muy grande, van a ir todos. Sí. Bueno, yo quiero que ese día vos estés hecha una regia estupenda como somos acá en Mejor de Mañana. Sí. Tengo un amigo que te quiere mucho y que vos también lo querés mucho y lo conoces, que es Gabriel Canci. Sí. ¿Te acordás? Sí, yo me acuerdo. Que le estuvo ayudándote con la parte del modelaje. Sí. Bueno, tengo un regalo para vos. Mirá. Mirá lo que dice Gabriel. Hola, Abril. ¿Cómo estás? Bueno, la pandemia... ...pero seguramente... ...volviendo a la normalidad. ...la posibilidad de vernos... ...y disfrutar... ...un pajarito llamado... ...y contó que el 3 de octubre... ...ana... ...como cumplís años... Bueno, estamos teniendo ahí un problema con el audio. Puede pasar. Lo que yo te quiero contar que está diciendo ahí Gabriel Canci es que el 3 de octubre te esperan la hermandad para hacerte lo que vos quieras. Para peinarte, para darte ropa, para hacerte las uñas, las baby light en el pelo, para que te mimen. Bien, todo eso para que ese día estés... ...pero mirá, hecha una bomba hermosa. Así que te espero ahí en la hermandad para que recibas a todos tus amigas y tus familiares el 3 de octubre en el asado divina. ¿Te gustó? Sí, me encantaría. Y que vas a volver a desfilar con él. Sí. También lo decía. ¿Le querés mandar así un saludo grande que nos está viendo? Sí. Gracias, decirle. Gracias, Javier. Mirá, ¿lo tenemos de vuelta? Sí, pongámoslo de vuelta porque es muy lindo lo que le dice Gaby. Mirá, lo compartimos de vuelta. A ver. Hola, Abril, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, la pandemia un poquito nos distanció, pero seguramente ahora que está todo volviendo a la normalidad, vamos a tener la posibilidad de vernos arriba de las pasarelas y disfrutar del glamour. Un pajarito llamado Daniela Gutiérrez me contó que el 3 de octubre, Libriana, como yo, cumplís años y ese día tiene que ser súper especial. Así que queremos poner a disposición toda la hermandad para hacerte un mega cambio de look. Lo que quieras, color, corte, peinado, baby light, todo lo que vos quieras, estamos a tu disposición. Hacerte make-up, las manos, ese día vas a tener que brillar aún más que de costumbre. Así que ya lo sabés, te esperamos y quiero decirte que siempre te llevo en el corazón. Gracias Gaby, te agradeces. Bueno, Sol, ¿te gustó? Qué lindo lo que dijo. Bueno, un pequeño regalito acá, sabés que siempre tuve una relación, un sentimiento muy bonito y como te comentaba el otro día por teléfono, no sé por qué me acordé de ella y agradezco que estén acá, vos como mamá y bueno acá Abril mostrando sus sueños y me parece que es muy bonito para muchas personas que están viéndonos, así que no sé si te gustaría decirle algo a algún papá como mamá. Que los dejen ser a los chicos, es eso, que los dejen ser, que los dejen crecer y que bueno, que cuesta un poquito pero que los tenemos que dejar volar. Total. Como en la canción. Gracias Sol. Gracias Abril. Pero pera, porque esa tiene que mostrar algo que le gusta hacer que es el tema del TikTok y vamos a hacer un TikTok. ¿Te parece? Sí. Te está la canción Sol, ¿te animás a hacerlo con nosotros? Me mira así Sol con los ojos abiertos. Lo hacemos, las tres, vamos, vamos. Aparte, olvídate, las dos tenemos zapatos rojos. Sí. Hoy estamos recombinadas. Obvio. Bueno, vamos a correr esto acá, nos vamos a parar. Pero yo no lo sé. A despedir haciendo un TikTok que nos va a enseñar Abril, el tutorial, ¿te parece? Sí, dale. Dale. A ver. Ahí está, ¿cómo ves? La bailamos. Bravo. Gracias, Eugenia. La quiero. Gracias, Dani. Bueno, nos quedamos acá haciendo un TikTok.